Soy Esteban, colaborador de la Asociación para el Desarrollo de la Salud a través de la Atención. Hoy indagaremos acerca de lo que necesitamos tener en cuenta para atender al presente. Para comenzar te propongo que me acompañes durante 30 segundos con un ejercicio de atención. Atiende a la sensación de tu mano izquierda. Si surge alguna valoración o pensamiento, no te resistas. Obsérvalo con curiosidad y déjalo pasar mientras sigues atento a la sensación de tu mano izquierda. ¿En estos pocos segundos te mantuviste ininterrumpidamente atento a la sensación de tu mano izquierda? Seguramente no, a pesar de lo breve de la experiencia. Como puedes ver, la atención involuntaria que has prestado a ruidos, a pensamientos que te surgieron, etc., es de tipo automático. Aparece sin tu intención. Surge de forma inconsciente. ¿Significa esto que cuando no prestas atención intencionadamente a lo que haces, no eres consciente de estar haciéndolo y que más tarde probablemente no lo recuerdes? ¿Te ha pasado que al regresar del trabajo a tu casa no recuerdas nada del trayecto o si cerraste la puerta con llave? Si al vivir en piloto automático, te sientes menos vivo y consciente y recuerdas menos las vivencias, ¿qué diferencia hay entonces entre vivir en piloto automático y no vivir en absoluto? Déjame proponerte tres preguntas para que posteriormente a este ejercicio de indagación las indagues en ti mismo. Recuerda, la primera es, ¿cómo es tu vida cuando vives atrapado en tus pensamientos involuntarios? La segunda es, ¿cuándo vives en piloto automático, esto te afecta a cómo te sientes? Y la tercera y última, ¿cuándo vives en piloto automático, afecta esto a cómo sientes a los demás? Permíteme también preguntarte si te reconoces como un adicto o adicta al pensamiento involuntario. ¿Te has fijado que la mayor parte de tus conversaciones diarias no son con otras personas, sino con el flujo de tus propios pensamientos? ¿Has terminado por convertirte en un dependiente de tu fantasía involuntaria, lo cual te lleva sistemáticamente a perder contacto con tu vida presente? Según lo dicho, ¿de qué depende en gran parte tu bienestar y tu salud mental? ¿De no vivir identificado con tus pensamientos involuntarios? ¿Por qué? Por dos cosas. La primera, porque al estar distraído, te desconectas de la vida real. Y la segunda, por la ansiedad que te crean los sentimientos que acompañan a tu charla interior. ¿Conoces el poder de su gestión de los pensamientos? Imagina vivamente, vivamente, que se incendia tu casa con todas tus pertenencias. Ahora, imagina que por fin estás en ese lugar maravilloso donde siempre serás feliz. Observa el poder de su gestión de los pensamientos que, imaginando situaciones que no existen más que en tu imaginación, sin embargo, han cambiado tu estado de ánimo. Según lo visto, es fácil explicarte el origen del doloroso bombardeo de estados de ánimo que te produce la divagación constante que no para de estimularte con sus imágenes y sus emociones. Es en el caldo de cultivo de este bombardeo de imágenes de donde surgen y se alimentan las devastadoras ansiedad y depresión. Pensar con temor e incertidumbre en el futuro produce ansiedad, estrés y sufrimiento. Por eso, la calma necesaria para tu bienestar y salud mental dependen de que no te veas arrastrado o identificado por tus pensamientos involuntarios y que atiendas al presente. ¿Cómo hemos de atender? ¿Qué cuatro puntos has de tener en cuenta para atender al presente? Primer punto, que la atención ha de ser intencionada. ¿Por qué? Porque no puedes aprender de ti mismo sin sostener la intención de atenderte. Sin sostener la intención de atenderte. Aprender a atender se sustenta en la intención. Si no, ¿cómo podrías recuperarte de tus distracciones y permanecer atento sin sostener la intención de atenderte? Segundo punto, que la atención ha de ser a una sensación. ¿Por qué? Porque si atiendes intencionadamente a la sensación que estés viviendo, cualquiera sea esta, te sosegarás al aquietarse tu pensamiento involuntario. Cuando logramos sostener la atención a la sensación, se aquieta el pensamiento involuntario. Tercer punto, no resistas a los pensamientos y emociones que te surjan. Simplemente míralos con curiosidad. ¿Por qué? Porque cuando observas tus pensamientos, sin resistirlos, sin enjuiciarlos, sin tratar de cambiarlos, los sentimientos que les acompañan pierden intensidad e influencia, lo que te permitirá experimentar un estado de sosiego con amplios beneficios para tu salud. Cuarto punto, no te esfuerces a atender. Atiéndete amablemente. ¿Por qué? Porque no forzarte a atender es esencial para que mantengas tu atención y tu curiosidad por observarte. Esto que es tan importante, la curiosidad por observarte. La amabilidad está en no juzgarte, en no fustigarte, en no criticarte, en mirarte con afectuosa curiosidad y sin enjuiciar lo que sientes y piensas. El propósito de atendernos, el propósito de atendernos, es permitirnos percibir lo que somos. Vivir el presente es un acto de higiene mental, pues te brinda salud y bienestar al no verte arrastrado por los pensamientos involuntarios y sus consecuencias. Te aclaro que nuestro método es sencillo y está enfocado a las prácticas que hacen posible una vida atenta. Prescinden de los matices culturales que sugieren formas de sentarse, ropajes especiales, peinados, ambientes, ambientes, aromas y un largo etcétera que puede terminar distrayéndote de lo realmente importante de todo esto, que es que vivas atentamente. Por último, destacar que la vida atenta es un proceso personal, por lo que nadie puede atender por ti. Cada uno es su maestro y su camino. Las charlas no pretenden sentar cátedra, sino habilitar progresivamente un foro para el intercambio de vivencias sobre cómo contribuir a la salud de todos. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.